¿Sos tenista? ¿Estás empezando a jugar al pádel y tenés este error? Quedate y te digo cómo solucionarlo. ¿Para qué agarro un par de pelotas? Que si no, va a estar jodido. Bueno, ahora sí, con la que me siento más cómodo. Lo primero que tenés que tratar de entrenar es cómo son los movimientos y hacer una progresión para poder acomodarte a lo que es el rebote de pared. Porque cuando querés empezar a dejar pasar la pelota, lo primero que tenés que entender es que las dos manos tienen que estar atrás y tendrías que simular como si estarías tirando y hacer este movimiento como si estuvieras saltando para tirar. Ese es el movimiento que tenés que tratar de incorporar. Ahora ya veo que lo ven a Jimmy, van a empezar los mensajes para Jimmy, los mensajes para Jimmy. Jimmy está de novio, o sea que aflojemos un poquito. Dale, dale, dale. Esto es lo que tenemos que tratar de que visualice. Perfecto. Ya tiene claro cómo es el movimiento. Ahora, con las dos manos atrás, si querés, pero sin agarrar. Ahí, la dejas botar las veces que te sientas cómodo y seguís para adelante. Perfecto. Un solo bote, dale. Bien. También con esto podemos jugar con las alturas y las velocidades. También le puedo hacer esto para que baje un poquito más. Se la puedo tirar más rápido para que acelere el paso. Perfecto. Bien, quedó en la red, una lástima. Y ahora, antes del bote. Mírame la pelota. Antes del bote. Perfecto. Dale. Una vez que está eso, ya podemos empezar a tirar la pelota desde adelante. ¿Qué sería tirar la pelota para adelante? Que él haga el movimiento y yo se la dejo caer solamente. Desde el lugar. Hace el movimiento y golpea. El siguiente paso. Le hago lo mismo, pero desde acá. Se la tiro con la mano o, si querés, desde arriba para generar el rebote. Y me la tiene que dar en la mano. Eso. También puedo jugar en moverme para atrás y para adelante. Ya más o menos le va saliendo. Por lo tanto, ahora lo mismo. Dale. Perfecto. Y ahora comparé. Perfecto. Una más. Perfecto. Ya soy un pro. O sea, es un pro. Pide patrocinio, Jimmy. Pide patrocinio. Una vez que eso le va saliendo y ya es fluido, puedo empezar a seguirle la pelota con la pala. O sea, yo le voy tirando la pelota que él me devuelve. ¿Qué le va a dar? Control, porque tiene que controlar la pelota para dármela en la mano. Y va a empezar a automatizar cada vez más el movimiento. Como ven, hicimos una demostración real con Jimmy, que es un aficionado al padel, pero que no juega. O sea, Jimmy hace otro tipo de deporte, como escalar una montaña, tirarse de cosas raras, pero padel no hace mucho. Por lo tanto, lo agarré de improviso e hicimos la prueba. Es algo fácil, es algo sencillo. Después, lo que pueden hacer son correcciones técnicas. Por lo tanto, veían como que Jimmy le pega un poco el liftado. Eso se puede ir acomodando la mano, abrir un poquito más, ensayar un poco más el globo como para sentirla mejor. Pero son otro tipo de correcciones. Pero si sos tenista y querés empezar a trabajar la pared, este es tu ejercicio.